La elección, la seguridad, la defensa de la tarjeta tiene sentido y hay que hacerlo. Lo que sí está cambiando, dramáticamente, es la forma en que los clientes y las instituciones financieras se están comunicando. Vemos que a nivel de cliente, hoy día, la humanidad, y salvo absolutamente de todos los días, nosotros nos interactuamos con el banco, con el sistema financiero, desde la casa, desde la oficina, desde el comando, desde el diólogo, desde el celular, y también nos autentificamos, decimos quiénes son, en realidad, una realidad de persona, también con distintas noticias que pueden ser, desde el código de trabajo, un dinámico, pasos de una sola vez, o de tres, mensajería, un don de autentificación, etc. Y finalmente, las instituciones financieras están produciendo la tarjeta, el medio físico, también de distintas formas. Bueno, la emisión de la tarjeta puede ser de una forma centralizada, de una fábrica, pero también puede ser el diólogo, el diálogo que tenga su funcionalidad, el vaso que usar, y también a nivel de institución ejecutiva, con lo que es una habilidad digital. Entonces, vamos a hablar, porque vosotros apuntamos a que en el futuro, la emisión instantánea, que es la función que debe hacer la referencia. Cuando estamos haciendo emisión centralizada, en un set de su grupo que fabrica todos los días, miles de tarjetas para todos los clientes de uno o de varios bancos, tenemos un proceso que depende de aspectos totalmente difíciles. No te conozco, o distribuir la tarjeta, entregarla, que el cliente está masiva, que el cliente está masiva, que el cliente está disponible, y empezamos a sumar días al proceso y costos al proceso, lo cual nos hace absolutamente ineficiente. Y también, cuando somos las tarjetas pre-cumidas, las tres empresas que están en la sub-sala, también estamos asumiendo riesgos de vereda, de mal uso, de dolor, de la tarjeta que está en el cajón funcionando, de cualquier agregador que lo pudiera tomar. Y también, en modos de operación, de gestión, de control y logística, asociados a eso. Entonces, vamos a hablar ahora de la emisión instantánea. Y para hablar de la emisión instantánea, nosotros como Biotet, las empresas de Biotet, estamos asociados con dos maneras tecnológicas que nos apoyan en el diseño y la entrega de las soluciones. El primero, que es la data, que muchos de ustedes lo conocen, son usuarios de tipos y soluciones de data, que nos provee, desde que también, las máquinas impresoras, toda la ambiente de producción, de control, de activación, y con todas las aplicaciones desintegradas que se necesitan para un procesamiento de data. Y el segundo parámetro, con el cual estamos trabajando, que va a ser parte de la presentación, es la mesa conviva, que es un integrador que nos permite hacer, tanto biblioteca digital, o una gestión de canal digital, de gestión de generadores. La emisión instantánea tiene beneficios que han sido modificados. Acá hay una cifra que habla de que cuando una táctica se envía en forma instantánea, la activación del 100% no es mejor, porque por definición se activa el momento de fregada, versus lo que veíamos al principio, una tarjeta que se hace centralizadamente, y que a veces llega al río, y cuando llega al río, a veces se activa. Y acá tenemos una serie de dedicadores de cifra que hablan del beneficio que tiene para el emisor, en que la ecología sea de emisión distribuida, emisión de la punta, emisión de la batalla, y en el programa de trabajo. Y tiene un impacto en el negocio, acá no solo se trata de colocar tarjetas, de que se activen tarjetas, sino que la tarjeta tiene la usabilidad, y sea un buen negocio para el emisor. Y también tenemos que hay un incremento monetario en las transacciones, por las emisiones de estatal, que hay un incremento en el saldo de consumo total, que se hace de la tarjeta o de la gente referido, obviamente una mayor evaluación, y también hay valores intergibles como la satisfacción, la percepción del cliente que está trabajando con un modelo ágil, y mejor que no lo ofrece. Hay dos, variantes de dos situaciones que quiero comentar, que son particulares de la emisión estatal, una es la otra versión, el que ojo, en que el cliente no interactúa con un ser humano, con una persona, sino que se dirige a un que ojo en el cual se identifica, con todos los elementos de seguridad que están establecidos, y finalmente obtiene una tarjeta de crédito, con bandera, lista, más, la tarjeta bancaria, activada, lista, para ser usada, en forma inmediata, con una solución que está disponible, por lo tanto, 7x34, y absolutamente al alcance del usuario que tiene una emergencia, que tiene una necesidad. Acá estamos mostrando un ejemplo real, de un dios con un solo de tarjetas que está instalado en los empleados de Chile, con un cliente que puede que no es para la vela, y que está usando la tecnología para que sus clientes, cuando la vía necesidad, y la gente a renovar, o la gente a renovar su tarjeta, puede desplegarse ese dios con una forma instantánea. Luego, son las tarjetas altamente personalizadas, y que el cliente determina el alma que va a tener su tarjeta. Su foto, la foto familiar, la foto de su equipo de fútbol, la foto de mensaje, de la vacaciones, la blama de una tarjeta. Un ejemplo de esto, lo pueden ver en nuestro stand, aquí en el centro del salón, donde está un videojuego, donde ustedes pueden enviar una fotografía, y en vernos con mi grupo van a tener una tarjeta, tipo crédito, o de crédito, tipo crédito, en el formato, o un sosólogo, y en este caso con un calendario, o un calendario, o un calendario. Entonces, el equipo de la iglesia de la Natalia tiene beneficios de marketing, beneficios comerciales, beneficios de experiencia, para una situación de localidad, que son indiscutibles en el impacto que tiene para los niños. Ingursa, lo que es eso, genera una idea que usa, tiene una probabilidad distinta, es asesorioso, y sobre todo, utilizan la realidad también, que es algo que cada vez me da más esfuerzo, más muchos poder lograr mantener en el centro. Hablamos de municipios, con esta misma palabra, de no que la realidad, de no distintos formas de interpretar, y yo hablaba de las tetas plásticas, pero a pesar de que las tetas plásticas están vigián, y están creciendo, no podríamos no funcionar, no trabajar con las asociaciones digitales, con las tarjetas virtuales. Y para eso, nos apoyamos, por lo que van a contigo, que es una empresa top 3, a nivel mundial, en soluciones de móvil, de manejo digital, de organización, y con su plataforma, podemos tener, tanto, el ambiente temático, que permite crear, administrar, en el modo de configurarlo, que sea responsivo, dependiendo del cliente, se auto configura, en el caso de un grupo diferente, y ofrecer un menú diferente, como también, una plataforma transaccional, que permite, trabajar con pagos, no solo por tarjetas de crédito, sino que con vuelos, y otros tipos de transacciones, que vamos a ver, aquí está hablando, algunos de los clientes, de Conviva, y también, la solución, los pre-cás, que es una solución, que está orientada, a la recarga, de la venta de la ciudad, específicamente. Entonces, a través de la plataforma, punto 1, tenemos una opción, de un enfoque, en un segmento, de que hay que estar realizando, y de que hay que estar realizando, y eso es interesante, porque ustedes, que van a tener que vivir, van a cobertir, instituciones financieras, podrían decir, aquí hay un cliente, que no estaba interesado, que se llama el cliente de mí, pero al contrario, un cliente, que no estaba interesado, puede ser atendido, los servicios financieros, y el día de la mañana, hace que ser, también, un cliente de el banco. Y en ese sentido, tenemos aquí, tres aspectos, claves, uno, lo que hablábamos, de multisecto, y el otro, de multisobos, esto permite, que las transacciones, sean muy distintas, soportes de comunicación, como lo que todos conocemos, como una máquina web, o un celular, pero también, hay plataformas de comunicación, y de transacción, que pueden operar, sin tener su mano, e incluso sin tener libre, como este, o SSB, que permite acceder, a segmentos de la población, que no son tan tecnológico, o a suana, que engaja, donde no hay cobertura, necesito, y también, trabajar, con ese mundo. Y finalmente, multiservicio, lo que hablábamos, esto no solo es, para trabajar, con tarjetas de crédito, Sanda, también VIP, sino que también, podemos usar, esta plataforma, para pagos, de beneficios sociales, para la información, para ejidos, para otro tipo, de transaccionalidad. Entonces, a través de esta plataforma, tenemos, como dice el principio, los dos mundos, entre la experiencia digital, que nos permite, llegar a una interfaz, absolutamente grande, interactiva, hacia el front, del cliente, y el ambiente transaccional, que me permite, tener un laboratorio, experimentar, hacer prototipos, probar, y hacer toda la gestión, de la administración, de esta solución, de la A. Finalmente, quería agradecerte, a nuestros colegas, también, a Sábala, a Agustín, a Osuegui, que dejaron precisamente, para tener este digital bar, y también, a Leil Nicolás, en la empresa Santino, 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 llegamos los tres, ayer, anoche, y están, durante todo el año, en los tantos, para atender sus consultas, para trabajar, en los proyectos, creo que el mensaje final, que hay que transmitir, es que, aventurarse, en un proyecto, en un proyecto, en un instantáneo, es un proyecto, que tiene muchas habilidades, mucha fortifidad, que no es solo, comprar de la máquina, comprar un software, implica un cambio, en el momento, en el negocio, en la institución financiera, y es ahí, donde nosotros, sentimos que podemos, aportar muchísimo valor, y aportar mucho conocimiento, y experiencia, nuestra, y en los hermanos, finalmente, para eso, está morir, en el negocio, antes de ir, en el que ella, le disculpa, por hablar de la teta, y decir, gracias, a la medición instantánea, cuando un hijo, venga, a tu parque, y te trabaja, en todo, haciendo sesismático, tú puedes, solucionar el problema, vas a tomar, con la medición, que tiene una medición, instantánea, y, en pocos minutos, podrán recuperar, la agenda, para que eso sirva, pues, porque, a la vida, para eso. ¿Para que eso es verdad? Sí, lo importa, tenemos que ver, lo que me permite. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, señor Jorge, muchas gracias. Gracias.